Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple, yo soy Antonieta Acea y hoy vamos a ver la segunda parte de la plática que tuvimos con el Dr. Fernando Cortés, él es neurólogo especialista en esclerosis múltiple y en enfermedades desnialinizantes. Y en esta ocasión hablamos de qué podemos hacer para manejar los síntomas. La semana pasada nos habló de los tratamientos que existen para controlar la enfermedad, pero sabemos que esos medicamentos no te van a ayudar para el manejo de los síntomas. En esta ocasión vamos a platicar de esta parte y no todo se arregla con tratamientos médicos, también está la rehabilitación y el estilo de vida saludable. Los invito a ver esta entrevista y ya saben a suscribirse aquí al canal, a darle like a todos los videos y a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Bienvenidos y vamos a ver la entrevista. Hola Fernando, nuevamente muchas gracias por estar en esta segunda parte de la entrevista con nosotros. Te agradezco muchísimo. Buen día Antonieta. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí platicando con ustedes. Oye, pues la semana pasada ya vimos un poquito cómo son los primeros síntomas, los tratamientos que te ayudan para la enfermedad, pero algo bien importante es los síntomas. También muchas veces los tratamientos para la enfermedad tienen efectos secundarios que hasta te hacen sentir más mal al principio, ¿no? Entonces quieres como aliviar los síntomas. Entonces no sé si en esta plática podemos platicar de los tratamientos para los síntomas. Sí, sí, claro. Me gustaría hacer un comentario ahí al respecto como una breve introducción. Qué bueno que lo comentas. En la esclerosis múltiple tenemos diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Lo que ya platicamos un poco son lo que nosotros llamamos tratamientos modificadores de la enfermedad. El objetivo de esos tratamientos modificadores, como su nombre lo indica, es transformar el curso de la enfermedad para no permitir que siga un curso como lo haría si no le diéramos nada, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos retrasar mucho la discapacidad, podemos retrasar la presencia de los brotes o incluso en muchas ocasiones se pueden suprimir totalmente. Y esto nos permite pues que el paciente viva sin discapacidad, ¿no? Que para nosotros es lo más importante. Sin embargo, estos tratamientos de mantenimiento que se toman todo el tiempo muchas veces no alivian justamente los síntomas y entonces hay otros dos tipos de tratamientos. Uno son los tratamientos agudos que se tratan, que se utilizan en los brotes. Por ejemplo, lo que platicamos, ¿no? Un paciente que tiene disminución de la vista o que tiene entumecimiento, debilidad del lado del cuerpo, probablemente esté en un brote. En ese caso esos pacientes necesitan un tratamiento agudo que en la mayoría de las ocasiones se va a tratar con bolos de metilpernisolona, que es una dosis alta de un esteroide por la vena por varios días y que sirve para desinflamar el cerebro. Y tercero están los tratamientos sintomáticos. Los tratamientos sintomáticos nos sirven para ayudar a tratar, digamos, síntomas secuelares de la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué me quedó? Hormigueo, entumecimiento, ardor, problemas urinarios, estreñimiento, problemas del ánimo que también son muy importantes, problemas de la memoria, de la cognición. Todo ese tipo de problemas también son comunes en la enfermedad y también vale mucho la pena ponerles atención para mejorar lo más posible la calidad de vida del paciente. Oye, una pregunta ahora sí que aparte, sé que ahorita íbamos a hablar de los síntomas, pero mencionaste que el tratamiento para los brotes, los bolos, son por la vena. Aquí en México siempre tenemos esto, ¿no? De que son, pues sí, intravenosos. ¿Intravenosos se dice? ¿Está bien dicho? Sí, intravenosos. Pero he visto que en otros países, en grupos de pacientes, y en esto he leído que más bien son orales, que se los dan para que sean, para que se los tomen en su casa. ¿Eso puede ser? ¿O aquí en México eso todavía no es? Lo que pasa es que no tenemos disponible el medicamento en la dosis necesaria por formulación oral. En teoría sí funciona. Hay algunos estudios pequeños que han demostrado que la absorción del medicamento es muy similar por vía intravenosa que por vía oral, pero necesitaríamos una dosis equivalente. Y con las formulaciones que tenemos aquí de tabletas de metilprenisolona necesitarían tomarse un cóctel de tabletas, unas 20, 30, 50 tabletas, ¿no? Entonces eso generaría mucha irritación gástrica. Por lo tanto, de momento casi no lo utilizamos, aunque en teoría sí se puede. Incluso hay algunas personas que han sugerido que el tubito, el frasquito de metilprenisolona también se podría tomar. En teoría sí hay cierta absorción, pero como no tenemos tanta evidencia, la verdad yo prefiero apegarme al protocolo que tenemos intravenoso, que es el que tiene más evidencia y que sabemos bien cómo funcionan los efectos adversos, qué le puede pasar al paciente y que sabemos que suelen ser bastante efectivos. Claro, y aquí también recalcar que tiene que ser recetado por tu médico. Sí, sí. Tampoco es que vayas a la farmacia, lo compres y digas, ay, yo solito me lo pongo. No, sí requiere mucha supervisión, no es cualquier cosa tampoco. Sí, 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 sí. Tienes que ir también al médico, que te valoren, que haya esta revisión clínica y ya que te digan cuántas, también cuántos bolos van a ser, ¿no? Porque también depende, pueden ser tres, cinco, siete, depende. Tanto la dosis como los días deben de personalizarse dependiendo del brote. Y hablando un poquito de los síntomas, pues a lo mejor uno de los más frecuentes o de los que más pacientes presentan es el dolor neuropático. Este como el que te pica, las cosquillitas, el que sientes como entumecido. Ahí, ¿qué puedes hacer para el dolor neuropático? Ahí, primero es muy importante justo describir estos patrones, ¿no? Es frecuente que sobre todo se presentan en extremidades distales, por ejemplo, en los pies, después puede ser en las piernas, a veces puede ocurrir en las manos. En algunas ocasiones, cuando los pacientes llegan a tener lesiones en alguna parte de la médula espinal, también pueden llegar a tener localizaciones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, yo siento una bandita de dolor, altura del tórax del lado izquierdo o altura del abdomen del lado izquierdo de ahí para abajo, todo para abajo. Estos patrones de dolor pueden ser diferentes, pero habitualmente están bien definidos, igual duran más de 24 horas y nosotros tratamos de distinguir en cuanto a las alteraciones sensitivas, las que llamamos positivas, es decir, las que sí se sienten como ardor, quemazón, piquetitos, dolor como tal, ¿no? Y otras son las negativas, las negativas son simplemente siento entumido en esa zona o siento menos en esa zona. Es importante que sepan que ese entumecimiento, la verdad es que no tiene algún tratamiento en particular. Puede ser que la rehabilitación ayude un poco a estimular el área, pero como tal no hay un medicamento que ayude a mejorar ese entumecimiento. Sin embargo, los otros síntomas positivos sí se pueden modular con varios medicamentos. La mayoría son medicamentos que modulan justamente estas vías de dolor neuropático. Los más comunes son, por ejemplo, pregabalina o gabapentina, pero también podemos utilizar algunos moduladores de dolor central, como alguna vez les habrán dado antidepresivos tricíclicos como amitriptilina y algunos antiepilépticos, ¿no? Como carbamazepina, la motrigina, también tienen cierta evidencia en el manejo de este dolor. Habitualmente lo hacemos como una cadenita, dependiendo de la tolerabilidad del paciente, de la preferencia de administración del paciente y de la severidad de su cuadro, pero esos son los que frecuentemente utilizamos. Oye, y a ver, acláranos, ¿por qué aún espera de, me voy a tomar la pastillita así como si fuera una paracetamol o estos y se me va a quitar en media hora? Estos medicamentos no exactamente son así. Ese es un muy buen comentario. Ese es un problema frecuente que estos medicamentos lo que hacen es modular el dolor, ¿no? Y modular el dolor en el cerebro toma tiempo, no lo hacen de manera inmediata como estamos acostumbrados de, no sé, me duele la cabeza y me tomo un quetorolaco o un paracetamol y a los 30 minutos ya se me mejoró el dolor. Esta modulación del dolor neuropático o del dolor central es diferente y puede tardar habitualmente entre 4 y 6 semanas dependiendo del medicamento que tomemos. Entonces, es muy importante la paciencia, el no desesperarse y, ay, no, nomás me siento mareado, ya no lo quiero. Habitualmente la mayoría de esos medicamentos pueden tener efectos secundarios los primeros 4 o 5 días de me da mucho sueño, me mareo, etcétera. Pero ahí la clave es realizar una modulación gradual, irlo subiendo despacito. En caso de que de plano no lo toleren, pues también hay pacientes que no toleran unos medicamentos y pues ni modo, nos cambiamos a otra línea de tratamiento, no pasa nada, ¿no? Pero es muy importante que tengan esta conciencia de que el efecto puede llegar a tomar uno, dos, tres meses y tal vez el efecto máximo requiera un periodo un poquito largo. Bueno, el siguiente síntoma a lo mejor sería la espasticidad. No sé si ahí hay como relajantes musculares o qué puedes hacer para la espasticidad. La espasticidad habitualmente la vemos en casos un poquito más avanzados de esclerosis múltiple, en donde han habido lesiones importantes que han ocasionado debilidad y la espasticidad es este aumento del tono muscular que a veces puede ocasionar que haya limitación para la movilización completa de las extremidades. A veces incluso puede ocasionar cierto grado de dolor, esta movilización del dolor muscular. Y bueno, a corto plazo sí podríamos utilizar algún relajante temporalmente. Si hay mucho dolor, por ejemplo, podemos usar medicamentos que relajen el músculo como tal, como metocarbamol, como ciclovenzaprida, en formulaciones combinadas hay muchas marcas. Pero habitualmente como tal, para tratar de reducir este tono muscular, utilizamos medicamentos para espasticidad propiamente. El medicamento más utilizado se llama baclofeno. El baclofeno es un medicamento que igual se tiene que ir subiendo de manera gradual. Para buscar la dosis mínima efectiva, ¿no? También tratamos de no utilizar dosis altas a menos de que sea necesario. Y hay algunas otras alternativas. Por ejemplo, hay otro medicamento que se llama tizanidina, que también ayuda a modular esta espasticidad. Y en ocasiones puede ser necesario utilizar otros medicamentos como venciodazepinas. Dígase, por ejemplo, alprasolam, clonazepam. Pueden ayudar un poquito más, aunque tratamos de no usarlos tan frecuentemente porque tienen algunos efectos secundarios. Pero en general ese es el manejo que utilizamos en espasticidad. También es muy importante la rehabilitación física. Tener un plan de rehabilitación física, tener ejercicio constante, que les enseñen cómo hacer ejercicios personalizados para cada paciente dependiendo de su funcionalidad. Eso también va a ayudar mucho a no permitir que esta espasticidad empeore. O que incluso mejore. Sí, aquí yo creo que sí, indispensable la rehabilitación física. Y si es un tratamiento que esté recetado, lo volvemos a decir, que sea recetado por tu médico. Un síntoma del que, híjole, se habla poco, sin embargo, es como bien frecuente, es la fatiga. Ahí, porque además, dices, pues ya descansé, no estoy cansada, no he hecho muchas cosas, pero de todos modos estoy fatigado. ¿Qué puedo hacer? La fatiga es un síntoma que se ha reportado como el más común en esclerosis múltiple. Hasta más del 70% de los pacientes han reportado esta fatiga, que es bien conocida en las enfermedades inflamatorias, no es exclusiva de la esclerosis múltiple, también ocurre en otras enfermedades. Y la verdad es que el manejo es complicado porque la evidencia de los medicamentos no es muy sólida. Entonces, lo que se recomienda más, primero que nada, es empezar a utilizar técnicas de conservación de energía. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo me siento muy cansado tras el transcurso del día, voy a tratar de cargar mis actividades pesadas en la mañana después de haber dormido. Habitualmente hay que tratar de hacer un espacio para hacer una pequeña siesta en la tarde, lo cual nos puede ayudar a rendir un poquito más en la tarde. Y hacer ejercicio es extremadamente importante, sobre todo el ejercicio aeróbico mejora mucho la fatiga, aunque al principio uno sienta, ¿Cómo voy a hacer ejercicio si estoy cansadísimo? Me siento muy mal, yo no quiero mover ni un dedo. Aunque parezca paradójico, el realizar ejercicio, sobre todo aeróbico, después de un tiempo mejora mucho la fatiga, ¿no? Entonces vale la pena hacer este esfuerzo de iniciar el ejercicio para tratar de mejorarlo. También hay algunos medicamentos que pueden ayudar a mejorarlo, pero la verdad es que la respuesta es muy variable. Hay gente a la que le funciona menos de la mitad de la gente, le funciona a uno u otro medicamento, por ejemplo, amantadina, metilfenidato o modafinilo, son tres medicamentos que se han estudiado en fatiga y que tienen resultados variables. La evidencia no es tan sólida, por eso no los usamos tan seguido, pero en algunos casos particulares puede intentarse utilizar uno u el otro tratando de mejorar este síntoma. Entonces aquí sí podemos aplicar esto del estilo de vida saludable, de alimentarte bien, estar bien hidratado y hacer ejercicio, te va a ayudar más que los medicamentos para la fatiga. La verdad es que en fatiga eso es lo que tiene más evidencia, hacer ejercicio y organizarse, ¿no? Tener estrategias de conservación de energía, eso es superior al medicamento. Hay uno bien importante, para mejorar la marcha, sobre todo quienes ya tienen que estar con andadera o que no pueden estar todo el tiempo de pie, que ya tienen que utilizar la silla de ruedas para caminar, no caminar, para andar distancias largas. ¿Hay algo que ayude para mejorar la marcha? Ahí la verdad es que lo más importante es el ejercicio y la rehabilitación física, esa es, digamos, la parte primordial, pero sí hay medicamentos que se han desarrollado para mejorar también la marcha, fanpridina o dalfanpridina, son medicamentos que han demostrado científicamente que sí mejoran un poquito la velocidad de marcha, sobre todo. Las desventajas de este medicamento es que es un poco costoso cuando se trata de acompañar de tratamientos modificadores de la enfermedad. A veces es un poco difícil, pues, poder conseguirlo, pero sí existe y es una opción que vale la pena tener en mente. Aquí puedes platicar con la persona que dé la terapia y hay ejercicios especiales para la marcha, que te pongan como así específicamente para la marcha. Sí, claro. La verdad es que ahí lo recomendable es que este plan de rehabilitación sea dirigido por un médico rehabilitador. Hay algunos que están más especializados en la parte de neurorehabilitación y ellos son los que preferiblemente deben de ayudarnos después de ver cuál es la funcionalidad del paciente, el grado de espasticidad, el grado de fuerza. Todo eso permite que podamos adaptar ejercicios lo más especializados para cada paciente, ¿no? Pero la verdad es que esto, el que es más experto en esto, más bien es el rehabilitador físico. Entonces, siempre que haya algún grado de discapacidad, les recomiendo acudir también a rehabilitación física para hacer su programa de ejercicios y después lo pueden hacer, seguirlo con un fisiatra y también complementarlo en su domicilio, ¿no? Hay muchos ejercicios que se pueden hacer en casa que pueden ayudar mucho. Claro, sí, tienes que hacerlo en tu casa, si no, pues tampoco da mucho resultado. Un síntoma que, híjole, yo creo que de los más preocupantes es el dolor, porque el dolor no se ve, ¿no? A lo mejor la marcha, el temblor, todo esto sí se ve. Pero, ¿qué pasa cuando en verdad hay dolor todo el tiempo? Ese es un tema más complicado. En ese sentido, siempre hay que tratar de buscar la causa, ¿no? Como ya comentamos, el dolor podría estar ocasionado por espasticidad, podría estar ocasionado por alteraciones de dolor central o dolor neuropático. También podría estar modificado por trastornos del ánimo, ¿no? Por síndrome depresivo, por síndrome ansioso. Todo eso puede modificar la percepción del dolor. Entonces, en esos casos, siempre primero hay que tratar de encontrar la causa, ¿no? En algunos casos, si no es posible encontrar la causa, también tenemos medicamentos que nos ayudan a modular el dolor central y que también pueden, a la par, modular el ánimo. Habitualmente utilizamos medicamentos antidepresivos duales. Uno de los más utilizados probablemente sea duloxetina, pero no es el único. También melafaxina y otros medicamentos pueden ayudarnos con estos síntomas, digamos, invisibles, ¿no? Pero sí, es vital primero buscar si existe una causa que nos pueda explicar este dolor. Ahorita hablabas de antidepresivos y la de depresión y todo esto. Justo igual por la pandemia, por el tiempo que estamos viviendo, hay muchísimos casos de salud mental de que ya no importa si vives o no con alguna enfermedad. Muchas personas están presentando depresión, ya es mucho el tiempo que llevamos estando aislados, ansiedad. Pero también estas cosas se pueden presentar por la esclerosis múltiple o por alguna enfermedad que las condiciona. ¿Tú qué recomiendas? Que sea el neurólogo quien te vea o que sea el psiquiatra quien te pueda diagnosticar si tienes depresión, ¿qué puedes hacer? Yo creo que ahí depende mucho del grado. Es muy importante también que sepamos que en esclerosis múltiple más del 30% de pacientes llegan a tener depresión. Algunos autores han dicho que hasta más del 50% en el transcurso de sus vidas van a tener un síndrome depresivo. Y ansiedad está cerca de esta estadística, entre el 20 y el 30% de pacientes experimentan ansiedad diariamente. Entonces, la verdad es que como parte de la práctica de los que nos dedicamos más a la enfermedad, parte de nuestro interrogatorio siempre debe de incluir un tamizaje, aunque sea pequeño, aunque sea verbal, de si el paciente ha presentado o no síntomas depresivos o síntomas ansiosos. Cuando la respuesta es positiva, muy probablemente conviene hacer estudios más en forma, hacer una batería neuropsicológica más extensa para estar bien seguros de su depresión o del grado de depresión. Y a veces nosotros podemos iniciar tratamientos para el ánimo. Como comentamos, también a veces nos sirven para otros síntomas. Entonces, yo, por ejemplo, sí es muy frecuente que utilice antidepresivos que me sirven para varios síntomas. Puede que mejore ansiedad, puede que mejore sueño, puede que mejore depresión, puede que mejore dolor. Entonces, yo desde ahí estoy haciendo una intervención. Sin embargo, en algunos casos, puede ser que esos síntomas no respondan bien. Y claro que es importante que un psiquiatra nos apoye, un psiquiatra o un neuropsiquiatra nos apoye con el seguimiento y el manejo y con el diagnóstico más fino de algún trastorno ansioso o depresivo. Claro. Y bueno, si me permites también decir que, o sea, nos ven no solamente pacientes, también hay familiares, cuidadores, otras personas, que si no tienes la enfermedad y sientes que estás deprimido o que algo no está bien, hay muchas líneas de ayuda gratuitas. Está la línea de la vida que siempre hay que hablar o hasta el 911, si crees que estás en depresión o que necesitas ayuda, pues hablar de inmediato alguna de estas líneas de ayuda precisamente. Sí, claro. Tratar de ir quitando este tabú, ¿no?, de las enfermedades psiquiátricas, que todavía la verdad es que lo vivimos a diario. Y hay que tener en cuenta que, aunque no se entiende muy bien todavía el mecanismo de la ansiedad y la depresión en esclerosis múltiple, el hecho de tener lesiones difusas en algunas partes del cerebro también pueden contribuir mucho a alterar nuestros mecanismos, digamos, de funcionalidad en neurotransmisores. Entonces, es probable que la esclerosis múltiple per se pueda ocasionar estos síntomas, ¿no? Entonces, vale mucho la pena hacer el tamizaje, tener la conciencia de que existen y, por supuesto, que tratarlos. Qué bueno que dices funcionalidad, porque ahí va mi, como mi última pregunta de estos síntomas, que claro que hay muchísimos más. Pero, ¿qué pasa con la parte cognitiva? Porque a lo mejor físicamente estás muy bien, pero la cognición, tu funcionalidad, tu desempeño en el día a día se ve, pues, mermado de alguna manera. Sí, también eso es extremadamente frecuente. Fíjense que históricamente pensaban que la esclerosis múltiple no afectaba la cognición, ¿no? Pero ya desde hace, no poquito, desde hace como 70 años, se reconoce bien que sí hay un deterioro cognitivo notorio. Y es muy importante primero hacer un tamizaje, ¿no? No todos los pacientes tienen deterioro cognitivo, pero lo primero es hacer tamizaje. Hay dominios que se afectan más en esclerosis múltiple que otros. Los dominios más frecuentemente afectados, sobre todo que el paciente suele notar o que puede notar es velocidad de procesamiento y algunos tipos de memoria episodica. Entonces, hay algunas pruebas, como tal vez hayan visto una prueba de velocidad de procesamiento que se llama dígito símbolo, en la que el paciente tiene que sustituir símbolos por números y eso nos ayuda a evaluar globalmente cómo es el funcionamiento del paciente. Si este individuo tiene afectación en ese tamizaje, vale la pena hacer pruebas neuropsicológicas más extensas para delimitar primero cuáles son las áreas afectadas y de la misma manera para tratar de elaborar un plan de rehabilitación cognitiva especializado para cada paciente y poder decirle qué y cómo tiene que hacer las cosas para mejorar su funcionalidad y pues claro que tengamos el menor impacto posible en sus actividades sociales, en sus actividades laborales. Entonces, lo primero es también tener la conciencia de que existe el problema, de que se debe hacer un tamizaje rutinario y de que en casos de que exista esta alteración cognitiva hay que hacer unas pruebas más complejas o más avanzadas y tratar de desarrollar un plan de rehabilitación. Pues muchísimas gracias Fer, en verdad que nos aclaras muchas dudas y pues como vemos siempre, la esclerosis múltiple, primero ya no es sinónimo de silla de ruedas, o sea ya con los tratamientos que hay, eso ya nadie debería de por qué terminar en silla de ruedas, pero también hay muchas otras cosas que no vemos y que están implícitas en la enfermedad y creo que ahorita nos aclaraste muchas, muchas cosas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Espero que tengan mucha conciencia de estos síntomas y de que sepan que se puede hacer algo al respecto. Y seguro que nos va a servir mucho y recordamos que dejamos tus redes sociales, te encontramos en Facebook como Doctor Fernando Cortés Neurólogo. De todos modos los vamos a dejar la liga para quien quiera seguirte, buscarte también, tú das consulta privada. Así es que vamos a dejar aquí todos tus datos y pues nuevamente muchas gracias. Nadie que, buen día para todos. Gracias, hasta luego. Bye.